Francisco conmemoró el Día de Difuntos en las catacumbas de Pristila, las más grandes de Roma. Se extienden por 13 kilómetros a lo largo del subsuelo de la periferia de la Ciudad Eterna. El Papa celebró la misa con gran recogimiento. Se levió con gesto grave y meditabundo. Francisco centró su homilia en los difuntos mártires de la Iglesia. La celebración de la fiesta de todos los difuntos en una catacomba, para mí es la primera vez en la vida que entro en una catacomba, es una sorpresa, aunque nos dice tantas cosas. El Papa dijo que la persecución contra cristianos fue un periodo de la historia desagradable, pero que por desgracia no ha sido superado aún hoy en nuestros días. También hoy hay cristianos perseguidos más de los primeros secos. Hay muchas, muchas catacombas en otros países, donde incluso deben hacer fiesta de hacer una fiesta, un cumpleaños, para celebrar la Eucaristía, porque es vietoso en ese lugar hacerlo. El Papa dijo que estar en las catacumbas le hizo reflexionar sobre tres ideas, identidad, esperanza y lugar. Identidad porque las catacumbas ponen de manifiesto que un cristiano debe vivir con coherencia en cualquier época. Esperanza porque ayuda a soportar las dificultades porque se tiene la mirada en el cielo. Lugar se refiere al sitio donde un cristiano debe poner su corazón para perseverar hasta el final a pesar de las persecuciones. Yo me siento más seguro. Puesto que el lugar era muy estrecho, fueron pocas las personas presentes. En años precedentes, el Papa celebró en los cementerios municipales de la ciudad y en un cementerio de la Segunda Guerra Mundial. La música, interpretada por este coro de religiosas acompañadas por un violonchelo, dio solemnidad a la ceremonia. Ya puedes ver RomReports en tu televisión. Gracias a la nueva app RomReports Premium podrás ver contenidos exclusivos de nuestra agencia, documentales, reportajes especiales, análisis y mucho más. Y por supuesto podrás ver cada día las últimas noticias desde Roma, ahora en HD y sin publicidad. Descarga la app RomReports en español o en inglés. Hay versiones disponibles para Apple TV, Roku, Amazon Fire y Android TV.